¡Una emergencia en la planta química! ¡Georgia! ¡No! ¡Georgia! Las chicas no pueden ser bomberos. Pero soy igual que cualquier chico. Es mi sueño. Es mi destino. ¿Las chicas no podemos ser bomberos? No me fastidies. ¡Extra! ¡Extra! ¡El pirómano ataca de nuevo! Los bomberos que entraron en los teatros nunca salieron. Quiero que tú lideres la investigación sobre los incendios. Necesitaré un equipo. Este es el plan. Me uniré al equipo de papá. Una huevera en los abdominales y mango en los bidebs. Y para el bigote... ¡Vale! Demasiado. ¿Eres uno de los voluntarios? ¿Nos conocemos de algo? Deja que te presente al cerebrito de la operación Ricardo. Muy bien. Jim es el conductor, el taxista más rápido de Manhattan. ¿Quién eres? Yo... soy Joe, el bombero Joe. Más despacio, Joe. Ya revisado. La presión del agua. Vamos a entrar. Que comience... ¡El espectáculo! ¿En serio? Tiene gracia. Me recuerdas a mi hija. ¿En serio? Sí, tiene gracia. También quería ser bombero. ¿Y por qué no le ha enseñado lo que me está enseñando a mí? Porque es mi hija. La quiero mucho y me preocupa que pudiera pasarle algo. Si atrabo el pirómano, tendrán que cambiar las reglas. Y seré la primera mujer bombera. Este trabajo es muy peligroso. ¡Un gordo! Puede que sea una señal para que sigas tus propios sueños. Yo nunca renuncie a los míos. ¿Qué bigote más convincente? Es pelo del culo de mi perra. ¡Aquí!